Desde secundaria mi mamá fue la que dijo, sabes que cuando puedas tú te vas a ir un año, vamos a tirarle a que sea cuando te gradúes de preparatoria. Coincidí con dos amigos, quedamos de irnos a Australia, nos terminamos yendo los tres a Sydney. Bueno, el plan de ir a Australia era estudiar inglés, vivir la experiencia de que no tienes límites, pues tú eres el que decide a qué hora entras, a qué hora sales, si tiendes tu cama, no la tiendes, si lavas los trastes o no los lavas, te das cuenta que a veces sí vale la pena la lucha diaria, que era el, sabes qué, vale la pena hacer un esfuerzo extra para que las cosas lleven un ritmo, una rutina, algo que salga todos los días. Tú eres el que decide a dónde quiere llegar, el que le echa las ganas o no. Entonces, claro que cuando te enfrentas a cosas así, quieres regresar a donde tienes a alguien que te diga cómo se hacen las cosas. Te encontrabas gente que pensaba muy diferente de todo, o sea, incluso que te invitan a hacer cosas que tú nunca harías. Estaba yo un día saliendo de clases, estaba como algo cansado, ya nefastiado, de que no encontrábamos trabajo. Nosotros creíamos que fácilmente íbamos a conseguir. Y vi a un sacerdote pasar. Y yo algo desesperado le dije, padre, ¿me puedo confesar? Y me dice, sí, claro, vente, acompáñame en mi oficina. Y a veces como que da miedo decir que eres de la obra. No sé, como que mucha gente a veces no lo toma bien la primera vez, no le parece, o la verdad es que la mayoría es ignorancia. Como que me estaba empezando a platicar, pues ya me animé y le dije, yo soy del Opus Dei. En realidad no lo soy, pues era cooperador, no era instructor, yo solo conocí la obra así. Pero como yo ya siempre me sentí muy identificado, y hasta me dice, ah, yo también soy del Opus Dei. Platiqué que no encontrábamos trabajo, que estábamos algo desesperados. Y él me acuerdo mucho, me acuerdo mucho que solo se reía, así como que, jajaja, y yo, padre, estoy desesperado, ¿por qué se ríos? Ah, súper, mucho gusto. Yo soy el obispo Richard. Porque, ah, caray, qué chido que la obra estaba ahí. Como que, no sé, sentía que no estaba solo. Allá empecé a ir a Círculo. Me comentaba también el padre Richard que tenía misa, precisamente esa obra todos los días. Es chistoso que hasta la misa es igual. Es el mismo ambiente, cambia de cultura, pero sigue siendo el mismo Opus Dei. Se siguen viendo los mismos valores. Entonces, terminé mi tiempo en Australia, regresé a Chihuahua y estuve platicando ya bien formalmente con los directores del centro y en poco tiempo pedí mi admisión. Ahora soy supernumerario de la obra. De verdad, lo mejor que me puede haber pasado en la vida fue mi vocación. Porque me ha enseñado a hacer las cosas, yo creo que con una cucharada de azúcar. Pues bueno, voy a hacer mi tarea de igual forma, pero es hacerla con un diferente propósito y objetivo. Incluso el hacer amigos, o sea, es el tomarte un HB más a gusto, más tranquilo, más feliz. La mayoría de las veces no la logro, pero pues como quiera ahí el objetivo y la lucha ahí está. Yo creo que es lo importante.